Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos de verdad a todos. Bueno, pues os habrá extrañado el título de este vídeo y la verdad es que sí, es una nueva sección que quiero de nuevo incorporar a mi canal, que ya la tuve en una época anterior, el año pasado si no recuerdo mal y que, bueno, pues que opté por cerrarla puesto que la cajita en la que estaba suscrita, bueno, se cortaron bastante, de manera bastante informal y yo la verdad es que la informalidad no me gusta, ¿no? Así es que dejé pasar una serie de meses porque también me encontré con un montón de muestras, muchas de las cuales totalmente inútiles, de las que venían en esas cajitas y bueno, no es por incluir ninguna sección más en mi canal porque yo creo que ya son bastantes y bueno, pues la verdad es que creo que voy bien, vosotros ya me diréis qué tal veis la temática de mi canal si creéis que falta algo o si me excedo en algunas cosas o carezco de otras pero el caso es que ahora sí que me apetecía, más que nada porque llevo una época en la que no puedo salir mucho de aquí de casa y sí que me apetecía y bueno, también con el tema de mi tratamiento de cutis que ya sabéis que no estoy como muy contenta últimamente con lo que me estoy poniendo pues empecé a buscar cajitas de estas mensuales que fueran para mí lo suficientemente atrayentes y analizando una a una y metiéndome en las páginas de cada una de ellas pues me encontré con que la que más me gustaba por los productos que normalmente incluía eran la Glossybox bien, pues os voy a enseñar la Glossybox porque todavía no la he ni abierto como veis está totalmente cerrada, totalmente, absolutamente cerrada os la enseñaré ahora, aunque sea un vídeo un pelín largo pero os voy a contar una pequeña anécdota porque, en fin, me pasa de todo me pasa de todo, en fin, resulta que esta cajita de Glossybox corresponde al mes de febrero como veréis bien, pues puesto que yo me registré en Glossybox la última semana, penúltima semana de febrero pues ya me costó mucho decidirme entre una cajita y otra pues me mandaron muy amablemente un email hace muy poco tiempo diciendo que debido a mí a registrarme en el mes de febrero ya a últimos pensamos que iba a recibir la cajita de febrero más bien entrado marzo como así ha sido porque realmente recibí la caja el viernes pasado bien, pues nada, muy amables, yo eso lo entiendo perfectamente y bueno, pues esperando la caja y en fin pues ya la tengo aquí y todavía no sé ni lo que tienen porque como he estado haciendo otros vídeos como habéis visto pues yo he retenido la caja ahí un poquito bien, me encuentro hoy con la sorpresa, no sé si grata o no grata porque pero desde luego sorpresa ha sido total de un correo electrónico de Glossybox en el que me dicen que Glossybox va a desaparecer y que lo ha cogido Glossybox si no recuerdo mal de manera que hay un plazo de tiempo en el que uno se tiene que comunicar con ellos por si le interesa dejar la cajita Glossybox y ya no acogerse a la a la Glossybox y si en el plazo ese que son de 7 días no dices nada se supone que ellos te pasan directamente a la cajita Glossybox en las mismas condiciones en las que se recibe esta caja esta caja cuesta 15 euros mensuales puesto que mi inscripción o registro yo la hice mensual porque me interesaba, vaya de las cosas que había estado viendo de otras compañeras y bueno pues que no sé qué va a pasar ahora que yo inicio esta sección y que bueno pues que he mandado un correo por supuesto yo por mi parte diciendo que por favor me expliquen un poco más este cambio, cómo se va a producir y si es verdad que va a ser en las mismas condiciones si tanto la cuenta corriente como la dirección como todo lo demás ellos se encargan de darlo a la nueva casa y si todo está correcto y bien pues nada será a partir de este mes este mes será Glossybox al mes que viene será Glossybox o a lo mejor ya no hay ninguna más no lo sé, no os puedo decir nada así es que para que veáis que en fin que me pasa de todo en fin, bueno pues ya que la tenemos aquí y que la verdad es que tenía muchas ganas de compartirla con vosotros y de deciros mi opinión al respecto de ella quiero decir que la verdad es que me vino a un horario dentro del que yo había dicho que por favor que me lo trajeran puesto que en fin mi casa tiene unas circunstancias determinadas y no es normal que vengan a las ocho de la mañana como me ha pasado con otros pedidos que me vino muy bien que me vino perfectamente bien embalada no tengo ya el papel me vino por una mensajería y bueno pues que esta es la caja cerrada que supongo que ya la conoceréis aquellas que habéis visto en fin, vídeos de Glossybox que voy a abrir la caja voy a sacar la caja, perdón en vuestra presencia es una caja pequeñita es una caja muy coqueta me pareció muy bonita en tonos rosas con una superflora y encantadora y también por la parte de detrás donde nos viene el anagrama de Glossybox y bueno pues si queréis ver lo que hay dentro de esta caja que no sé si será la primera o la última os invito a que os quedéis hasta ahora bien pues empezamos con la caja como veis ya esta es la caja de febrero que yo la he recibido ya en marzo por lo que os he comentado antes abro la caja en vuestra presencia y ya veis que este ni la he abierto o sea está todavía totalmente precintada nos viene con un papel de seda muy bonito con una pegatina de Glossybox y con este lazo pues muy bonito también en color rosa que voy a deshacer en vuestra presencia y voy a también quitar el precinto para ver cuáles son los productos bien pues aquí tenéis empiezo bien se me ha caído el contenido de la caja y bueno pues voy a bueno la caja por dentro es con el anagrama de Glossybox que bueno pues encantada de conocerla porque si es la última en fin a lo mejor esto se convierte en algo importante con el tiempo de que alguien busca una caja de Glossybox y bueno pues no me ha venido ni más carta ni más nada no me ha venido ni más carta ni más nada sino que simplemente este tarjetón en el que me indica dice en febrero de 2014 Glossybox y aquí pues los productos que lleva la caja así es que si os parece vamos a comenzar por el orden que trae el cartón sin mucha sin perder mucho tiempo y vamos a ver comenzamos con la marca Etrebel que me parece una marca muy buena que dice que es una mascarilla hidratante reestructurante a base de aloe vera y colágeno que mejora la elasticidad de la piel y proporciona una hidratación óptima adecuado a todo tipo de piel menos mal el producto original cuesta 29,95 son 10 máscaras de 25 gramos y un serum y un serum de 7 mililitros vamos a ver pues aquí yo tengo una mascarilla de colágeno y aloe vera aquí se indica como se pone ya empezamos mal porque a mi este tipo de máscaras ya sabéis que no me gusta un pelo tiene 25 gramos 25 gramos por lo tanto es un producto original es un tamaño original bueno es que si esto es pequeño voy a imaginarlo entonces serviría solamente para la nariz y punto el Etrebel de Etrebel que bueno yo considero que es una marca buena y bueno pues ya ya la probaré ya os diré a ver que tal las indicaciones son de este tipo de máscaras que no me gustan pero bueno como dice que es aloe vera y colágeno su precio es un producto original y su precio 10 máscaras por lo tanto estará en un yo no sé si habrá aquí 10 máscaras no creo aquí pone una máscara que tiene 25 gramos son 10 máscaras de 25 gramos y entonces cuestan 29,95 las 10 máscaras supongo así es que aquí tenéis esta máscara bueno el segundo producto que nos viene aquí es una una laca de un esmalte de uñas menos mal de la marca Nils Inc Broker Strict dice que es un vibrante color coral lleva el color de tendencia en tus uñas y consigue un acabado duradero super brillante e impecable el producto original son 13 euros y son 10 mililitros vamos a ver estos son 4 mililitros por lo tanto no es un producto original está claro porque yo los conozco puesto que están en Sephora en el corte inglés y desde luego este tamañito no es si bien el color me parece un color ideal precioso ya me lo veréis puesto en las uñas y el coral es siempre un color muy 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 favorito mío es una mini talla ya os digo de la marca Nils Inc yo tengo uno nada más dos una mini talla también que me regaló una queridísima amiga en color marrón y una de estos que tenían toda la parte de lo que es el tapón lleno de como de cristalitos en tono granate y la verdad es que es un color que sí que dura es duradero y es una marca buena la podéis encontrar en Sephora de todas maneras si queréis pero vamos esta es una mini talla dice que su precio original son 13 euros continuamos y dice que hay otro producto que se llama Aldem solución micelar desmaquillante agua termal especialmente formulada para desmaquillar suavemente rostro ojos y labios las pequeñas partículas tensioactivas eliminan las impurezas y limpian la piel manteniendo el equilibrio cutáneo de las pieles más delicadas porque yo dije que tenía además de piel madura pues piel delicada el producto original son 5 euros y su cantidad son 200 mililitros por supuesto esto es una mini talla porque no tengo ni idea de cuántos mililitros está esto perdonadme y supongo que será esto perdón no esto estoy totalmente ya con esto de las cajas ya me había yo acostumbrado pero ahora estoy un poco en off perdonadme son 75 mililitros dice que el tamaño original son 200 por lo tanto es una mini talla al den me viene fenomenal porque se me está acabando el desmaquillante de ojos yo para la cara no lo voy a utilizar pero para los ojos sí a ver qué tal dice que es una solución micelar desmaquillante por lo tanto el no sé cómo cómo oler cómo oler a esto es de este tipo de despendedor de distribuidor la verdad es que no huele a nada y bueno pues ya la probaré y ya os diré en plan muestra no me viene mal porque ya os digo que el desmaquillante de ojos también se me está acabando todo se me está acabando todo vaya el mes que viene tela ya veremos a ver y bueno pues dice que ya os digo al den solución micelar desmaquillante agua termal al tener agua termal yo imagino que será un producto que sea no agresivo para la cara y respetuoso con la piel así es que ya lo probaré las luces tantas luces me parece a mí que con esto del tema de las luces me he puesto demasiadas y lo que estoy consiguiendo es que veáis menos en vez de más así es que este es el tercer producto que trae la caja que trae cinco productos el cuarto el cuarto producto perdón se llama michel and peach es una crema corporal para el cuerpo que contiene miel cacao orgánico vitamina B5 y dice que cuida la piel dejándola suave nutrida y delicadamente perfumada el producto original cuesta 43,76 euros y tiene una cantidad de 180 mililitros el producto original esto por lo que veo es una mini talla pues tiene 40 mililitros michel peach ahí lo veis tiene 40 mililitros por lo tanto es una mini talla para probar no está mal porque cremas hidratantes para el cuerpo sí que tengo bastante si cuesta 43,76 euros la verdad es que como son 15 euros la caja ya estaría más que amortizada y bueno pues os voy a os voy a mostrar yo de momento el olor a miel no lo veo creo que es un poquito avainillado es blanquita es bastante liquidita como veis me he puesto una cantidad super exagerada vamos a poner aquí un poquito y bueno pues al parecer tiene bastante contenido en agua porque la veo muy acuosa y creo que se puede absorber con bastante facilidad en la piel lo cual agradezco porque aquellas personas que en fin yo para la piel sí que soy bastante constante no tanto para lo que son los peelings del cuerpo pero para la piel sí que soy bastante constante porque la verdad es que me interesa mucho tener la piel hidratada la verdad y sobre todo con estos fríos que hemos estado teniendo ahora parece que la cosa va un poco más más tranquila parece que hay un tiempo un poco más normal pero sí que mi piel lo ha notado muchísimo y bueno pues ya ves os repito la marca michelle and peace no la conozco para nada no tengo el gusto de conocerla y english growers o sea que seguramente es un producto inglés madre in england es un producto inglés y bueno pues aquí la tenéis ya os diré que tal me funciona y lo último dice que es un shampoo vaya como no un shampoo que revitaliza la piel y el cabello gracias a su fórmula compuesta por ginseng eso está muy bien se llama prija hair and body shampoo el producto original cuesta 3,95 euros y tiene 41 mililitros el producto original este es el shampoo que es el que antes os había enseñado equivocadamente no lo vais a ver porque está en letras negras por lo cual no lo vais a ver y además el producto es bastante denso y yo no sé cuántos mililitros trae esto pero vamos me da la sensación de que de producto original nada claro pero bueno no me importa porque aunque es una una muestra ya es un shampoo y además si tiene ginseng pues voy a probarlo compaginándolo con el mío de Rituals que ya sabéis que es el que más me gusta es bastante denso por lo que veo vamos a ver cómo es el tipo de no huele a nada realmente veis que es no tiene ningún tipo de despendedor sino que es de la boca grande y es bastante denso es parecido como una especie una textura similar a la miel bueno pues lo probaré y ya os diré a ver qué tal me ha funcionado en productos acabados aunque esto bueno la verdad es que yo para los shampoos al tener el pelo corto tampoco necesito tanta cantidad vamos a ver si es un un shampoo que produce mucha mucha espuma pues y que limpia bien yo me lavo la cabeza dos veces quiero decir primero me pongo una vez el shampoo y luego me pongo otra vez el shampoo ya para terminar de limpiármelo pues en fin ya veremos a ver cómo cumple ya os contaré todas las características de mi experiencia con este shampoo que no conozco para nada la marca Priha Priha Hair and Body Shampoo 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 y bueno pues esto es lo que trae la caja y por lo demás pues trae un papelito de este así como de estos que se consiguen en las destructoras en tono también rosa y nada más no lleva nada más la caja así es que en fin pues hasta aquí mi primera o última caja de 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 Gloxybox tenía ilusión yo por probar este tipo de productos pero me he encontrado con esta con esta sorpresa quizás al mes que viene pues me veáis con 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 cual he dicho guapa box me parece que es guapa box no tengo ahora mismo muy tarde en fin que es una nueva sección que me gustaba tenía ganas de volver otra vez a incluir en el canal que ya me diréis por favor si os interesa o si no os interesa y que y que bueno pues que hasta aquí llega el vídeo espero que no os haya aburrido mucho que que tengo muchísimas ganas de de leer vuestras opiniones que encantada de nuevo de teneros aquí conmigo un ratito y que muchísimas gracias por las nuevas suscripciones que se están produciendo sois geniales sois fantásticas que tengo peticiones por hacer y que una vez ya terminado este tema comenzaré ya con las peticiones en serio de verdad porque os lo merecéis y yo también quiero ser una persona formal porque así me considero y quiero cumplir con vosotras muchísimas gracias por todo feliz noche feliz mitad de semana y nada hasta el próximo vídeo que os quiero con toda mi alma de verdad gracias por todo un beso muy fuerte hasta luego buenas noches chau 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 Gracias.